día 16 de la novena el ángel del señor anunció a maría y ella concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de dios se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro señor jesucristo amén madri señora tú la llena de gracias por acción y gracia del que es llénanos de gracias día 16 queridos hijos podemos ser todos uno les pido la unidad del alma y del corazón las tareas que les mando realizar son de naturaleza divina si es cierto que ayudará a mis hijos del este por encima de estos serán ustedes lo que harán posible la culminación de mi triunfo en el plan divino de la gracia de dios al mundo queridos hijos miren al cielo allá arriba vean como el viento cuando sopla mueve todas las nubes al mismo tiempo el viento sólo las mueve y las lleva con la brisa del cielo a donde dios quiere de esta manera vendrá el espíritu santo él hará volar tu alma y la llevará ante el unísono con mi corazón madre cómo haremos volar nuestros corazones de esta manera por medio de la consagración ustedes serán liberados del mundo y capturados por mí vayan en paz y amor y el espíritu santo los moverá a convertir sus almas guía nuestra señora nos llevará de la consagración al triunfo y de allí al reino del sagrado corazón que es la parte de la corredención en el plan de dios de esta manera seremos llevados a la hora final de la gracia el propósito del triunfo es preparar las almas a recibir la gracia redentora del sagrado corazón la gracia de la hora final es la gracia que será otorgada a las almas al momento de proceder a la venida definitiva del reino de dios sobre la tierra la hora en que la tierra volverá a su estado original nuestra señora se refiere a la hora final como al segundo adviento que traerá la unión de los dos corazones dirección las almas consagradas no tienen una necesidad absoluta del mundo material las cosas de la tierra se olvidan y las almas preservan su ser únicamente para dios es a través del corazón inmaculado que jesús ha elegido nuestra alma para hacer la suya por lo tanto nosotros debemos consagrar cada nuevo día a su servicio unida nuestra voluntad a su voluntad en su constante aceptación nada es más importante para nosotros que la propia voluntad dios nos pide continuamente que se la ofrezcamos como un sacrificio nada contenta más a dios que el ofrecimiento de nuestra propia voluntad sin reservas feliz el alma desarraigada de su propio ser y no tiene más voluntad que la de dios meditación o corazón inmaculado de maría permite que mi alma sea conducida de la manera que dios desea te suplico madre querida que me hagas saber qué es lo que más complace a dios ayúdame para que mi alma viva en su divina voluntad y para que así pueda traerle el sacrificio de mi voluntad propia como una ofrenda de mi unión con él haz que mi alma vuele al unísono con los deseos del espíritu santo y que pueda ser llevada solamente a los lugares que él disponga mensaje de la santísima virgen maría del 25 de junio de 1990 queridos hijos hoy deseo agradeceros por todos vuestros sacrificios y oraciones yo os bendigo con mi especial bendición maternal os invito a que todos os decidáis por dios a que día tras día descubráis su voluntad en la oración deseo queridos hijos invitaros a la conversión total para que en vuestros corazones haya alegría me alegra veros hoy aquí en un número tan grande gracias por haber respondido a mi llamada o señora mía o madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo o madre de bondad guárdame defiéndeme utilízame como hijo y posesión tuya amén